Hoy Gago demostró que Razzi tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar el superclásico. Perdón, perdón, no me gusta cuando hace puchero. ¿Está por llorar? Siempre habla de lo mismo, este muchacho. Es una cosa sensación. En serio, usted tiene razón, ¿eh? No estamos hablando de Boca, estamos hablando de River. Él habla mal de Boca y bien de River. Y vos hablás bien de Boca todo el tiempo. Él habla mal de Boca y bien de River. Yo tengo la valentía de decirle quién soy, y vos lo ocultás. Y vos sos de Boca y no lo decís. Te voy a decir, te prohíbo esto. No, vos sos de Boca, es grave que vos digas una cosa que yo no digo. Vos sos hinchas de Boca. Vos sos un periodista que sos barra brava. Sos hinchas de Boca. Las pelotas soy de Boca. Hinchas de Boca. Las pelotas soy de Boca. Hacete cargo. Alguna vez. Hacete cargo, dale. No, no, no. Asumí tu condición de fanático de Boca. Esto sí que no te lo permito. O sos antirriba o algo parecido. Antirriba o hincha de Boca. Algo así. No te lo permito. Vos no sos periodista, viejo. No me descalifiques a mí. Vos no sos periodista. No me descalifiques a mí. No sos un carajo periodista. No te permito que quieras meterme a mí. Soy muy de Boca. Si sos condición. Las pelotas soy de Boca. No, no, no. Las pelotas. No, no, no. No, no, no. No les permito, viejo. No, no, bueno. De ninguna manera les permito. No me descalifiques a mí. No me descalifiques a mí. De ninguna manera les permito. Bueno, bueno, bueno. Si vos te asumí como hincha de arriba. Jodete. Bueno, bueno. Jodete. Yo no soy de ningún cuadro. Orgulloso y feliz. Yo no soy de ningún cuadro. Bueno, bueno, bueno. No, no, viejo. Bueno, bueno, bueno. Te digo, la verdad, esto me jode mucho. Bueno, arreglalo con él cuando termine el programa. Que este se quiera hacer el ganchero porque no puede discutir periodísticamente de nada. Bueno, yo creo que todo lo que están acá. Yo creo que todo lo que están acá. Son barrababan. Perdón, perdón. Todos los que están acá pueden discutir periodísticamente, si no, no estarían acá. Primero. Segundo. Bueno, así que guardadilo. Segundo. Guardadilo que además lo arreglamos en cualquier circunstancia. No, 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 no. Lo arreglamos en cualquier circunstancia. Bueno, cálmese. A mí no me acusés de algo que no soy. Estás grande. ¿Cómo quiere que te diga? ¡Que sos trono! No, no, estás desbocado. No, 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 no. Dame, 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 Horacio. Te lo repito. Horacio. No jodás conmigo. Horacio. No jodás conmigo que te va a ir mal. Hoy Boca debió terminar con nueve hombres y el VAR dijo que no. Sospechoso. Extraordinaria posición neutral de un periodista. Lo llamaste y acá está. El venal de River fue penal y a Boca tenía que terminar con nueve hombres. Sí, Campuzano y Rojo. Extraordinario fue el venal de Boca. Perdón, perdón, perdón. Boca fue un penal para Boca. Rojo, rojo. Y él no tenía que ir afuera. Afuera, 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 afuera. Y el Soférez también tenía que ir afuera. El Soférez tenía que haber sido expulsado. El que le pega paradera era de Rojo a la Denso Pérez. El que le pega paradera era de Rojo a la Denso Pérez también. Pero no lo dice. Señores, dejemos hablar primero de la neutralidad. Por favor. Habla la neutralidad. El periodismo. Se le nota la camiseta Horacio. Allí habla el periodismo. Se le nota la camiseta Horacio. Pero acá no es. Se le nota la camiseta Horacio. ¿Qué camiseta, pelotudo? No, no. ¿Qué camiseta? ¿Qué camiseta? Entonces no me descalifico, periodista. ¿Qué camiseta? ¿Puedo decir que suado de River o no? No me descalifico. ¿Vos decís que suado de River o no? No me descalifico. ¿Vos decís que suado de River? ¿Vos decís que suado de River? Yo sí. Yo no soy de Boca, carajo. No lo decís. No, no, no. No me descalificas como periodista. No me descalificas como periodista. Pero exactamente, este es lógico. Yo soy. Este es lógico. Yo soy. ¿Vos periodista? Sí, sí, sí. ¿Vos sos periodista de qué? ¿Y vos sos periodista? ¿Vos sos periodista? Pero un poquitito. ¿Vos sos periodista? Un poquitito más que vos, papá. Esa es la falta de abajo. Sin pelota. Y fijate, dejá ver cuando cae y para mí no hubo intención. Lo pisa. Pero ¿me podés explicar cómo no le marcó los tapones en la cara? Sí, sí, se le fracturó. Pero ¿cómo no le marcó los tapones en la cara si lo pisó con esa violencia? Tendrá que contar aliento lo que contó. No, pero ¿qué tiene? ¿Suela lisa? ¿Para pisarlo y no marcar los tapones en la cara? No, lo vio todo hinchado. Tal vez aliento. Yo sí, pero ¿dónde están los tapones marcados en la cara? ¿Y a dónde está la pierna ahí en la cara del rival? ¿Dónde está la pierna? Pero es increíble. ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? Me da una gracia, pero ¿qué es lo increíble? ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan una cosa dramática. Ustedes buscan esto. Ustedes buscan esto. ¿Con quién hablas? Con vos, ridículo. Con vos. La concha de tu madre. No, 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 no. No, no, no. Dejáete reír. ¿Qué decís a mí? No, 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 no. 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 Pará, 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 pará. Señores, señores. Eh, bien. Es un solete. Bueno, señores, probá el nuevo Curve Flex Plus con doble beneficio, colágeno. Un CDS que ayuda a cuidar las articulaciones, más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular. Curve Flex Plus. Mirá que me encausa, realmente, gracias. Pero, 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 ¿por qué? Habla de Boca y ¡uh! Como vos haces siempre lo mismo de estrado. Dejáete de joder, pibe. Pero no, 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 pibe no, pibe no, pibe no, pibe no, pibe no. Porque yo diría viejo y vos viejo no. No, pibe no. No, pibe no. Bueno, esto es pibe no. No, pibe no. Vos sos viejo. Mucho. Te digo un montón de ancianos. Menor que don. Te digo abuelo. A mí no te puedo decir uno. Pero digo un montón de cosas. El tema no te lo digo. Pibe no. No te lo digo. Pues, segundo, respetame mi opinión futbolera. Yo te digo. Porque vos no estás hablando de un arquero que está por dos locas. Vos no tenés opinión futbolera, ¿no? Vos sos un barra brava de River. No, vos sos un barra brava de Boca. ¿Estás loco? No, que estoy loco. 55 años periodista. Dale, mintiendo a la gente. Premio, no. Premio cólex. Premio cólex. Recién ahora. Hablando de todos los equipos. Recién ahora te estás sacando la caleta. Yo hablo de todos los equipos, papá. Le mentiste a la gente. Vos sos barra brava de River. No sos más de boca que la rulita. Yo soy de boca a boca, sabe dónde me lo pasas. ¿De dónde te lo pasas? Por los huevos. Ah, eso me gusta. Muy bien. Qué fino, periodismo. Qué fino. Ahí está. ¿Querías saber dónde me lo pasas? ¿Por dónde? Me lo paso por ahí. Me lo paso por ahí. Pucho, yo no soy como vos. Entendelo, papá. Vos entendelo. Se nombra una boca y hace... ¡Qué mal, jugó! Dormí la siesta. Y si durmió la siesta, no vio el partido. Dormí la siesta, no vio el partido.